Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, si eres nuevo por acá me presento, mi nombre es Gaby Arria y hoy me van a acompañar a empacar algunos outfits para Yellowstone estoy súper emocionada por este viaje, es el parque nacional más viejo y más grande de los Estados Unidos y vamos a empacar ropa cómoda porque eso es hiking pero sin perder el estilo o tener unos outfits así súper bonitos para poder caminar y tomarte fotitos ok, tenemos outfit número 1 y es este jogger con este top el top me lo compré en Aerie y me encanta esta tienda y aparte que me encanta el topcito, el material es increíble me fascina y es un material elástico pero súper cómodo, grueso, que sostiene y se ve bonito al mismo tiempo y me compré estos monos joggers, como lo quieran llamar, estos me los compré en Forever 21 también me costaron súper económicos, creo que fueron 2 por 25 dólares y me encanta este look pero sin embargo me siento un poco no tan cubierta y para el aeropuerto me gusta tener algo para cubrirme por eso voy a agregar una chaquetita, déjenme buscarla ok, esta es la chaqueta que tengo, me había puesto otra como blanca pero me gusta más esta para que se vea como un look más monocromático que se está usando bastante me gusta como se ve y ahora que lo pienso tengo un pañuelito, una bandana como le dicen por ahí que también puedo agregar así que aquí está la bandana, mire que perfecta o sea, literal esto fue todo, fue no planeado pero me queda perfecta y no me la había puesto así que me voy a ir bastante fashion al aeropuerto mi amor, pero es que hay que tomarse la foto del aeropuerto porque es la primera vez que voy a un aeropuerto este año también una foto cuando llegue a Yellowstone y vea algo hermoso, el primer paisaje hermoso ahí me tomo la foto y con esto de maquillaje me veo como súbete a mi moto para los zapatos me voy a colocar estas gomas, me las compré de fila, son unas, es una marca bastante vieja y la había visto puesta y me gustaron bastante como se veían en la gente me las probé yo y son comodísimas así que me va a ayudar mucho también al hiking y por eso me las compré, así que vamos a colocarlas estamos listas, ojalá fuera así de fácil, ¿verdad? colocarse y cambiarse los zapatos pero tenemos el primer look listo y me fascina me gustó bastante, la foto sería como con la maletita aquí y estamos listos ¿a ustedes qué les pareció? ok, tenemos el segundo outfit de acá y es un outfit deportivo, todo negro este es el mismo top que usé anteriormente, lo van a ver mucho en este video y este legging es de Airy también me encantan los leggings de ahí, la ropa deportiva es una de mis tiendas favoritas y siempre tiene descuento, salen las cosas un poco más económicas voy a agregar una chaqueta porque Yellowstone está haciendo más o menos frío en las mañanas entonces quiero llevar mi chaqueta por si acaso me da frío y aparte le compré una igual a Miguel, a mi esposo para que le hagamos matching y podamos tener unas fotos bonitas con nuestro set todo negro ok señores, así quedaría, me alegregué unas zapatos de goma negras, los lentes, la chaquetita que me la puedo quitar si tengo mucho calor o ponérmela si tengo algo de frío, se ve chic, estás arreglada pero estás deportiva, te puedes mover, puedes brincar puedes hacer de todo y tomarte fotos chéveres con esos paisajes bellísimos y bueno las fotos se las mostraré en mi Instagram así que pasen por allá para verlas pero pasemos con el outfit número 3 outfit número 3, me compré este short en Forever pero lo tengo que cambiar porque me está apodriando la chichichichi y está súper lindo, me encanta, definitivamente me lo voy a llevar pero lo tengo que cambiar por una talla más grande este es mom short, voy a agregarle a esto, creo que le hace falta una correita, a ver ok, me encanta como se ve con la correa y me voy a colocar unos zapatos, estos que están acá que no son gomas, ni zapatos de hiking ni nada pero puedo decir que me los he puesto para caminar demasiado y son súper cómodos así que confío en ellos y sé que no me van a dejar mal ¿verdad? ok, ya yo tuve una conversación con ellos voy a usar este outfit un día que no vaya a ser mucho como que hiking, más que todo como caminar en lugares agarrar el carro y ir a otro lugar y así encontré este pañuelito, también estoy llena de pañuelitos y de bandanas y este me encanta y creo que va perfecto con este outfit pero no me lo quiero poner en la cabeza porque ya tengo muchos en la cabeza entonces voy a tratar de ponérmelo acá y ver cómo queda oh yes, me encanta como se ve, súper chic oh no, yes, me fascina, los lentes los mismos y ahora sí, pasemos con el outfit número 4 ok, tenemos outfit número 4, creo que es el 4 este y simplemente son mis gomas blancas porque nada más me va a llevar tres pares de zapatos son puros zapatos tipo zapato de goma, zapatos cómodos, son tres entonces sí me va a tocar repetir uno que otro y en la mañana me puedo colocar mi gorrito y tenerlo así y luego en la tarde si ya me da calor o algo me lo puedo quitar pero por lo menos así está súper chévere, me gusta este look, es deportivo pero chic bien vestiditas pero al mismo tiempo cómodas este es mi tipo de cómoda, o sea, no para estar cómoda no necesariamente tengo que tener un legging puesto y su ropa súper deportiva esto también me parece que es cómodo para mí ok, aquí tenemos otro outfit y es el mismo jogger que nos probamos al principio es súper cómodo con uno de los tops de Pedro en otro color, este me encanta chicas, si quieren comprar algo por favor cómprense estos tops y háganse un favor voy a llevarme esta chiqueta porque en las mañanas hay mucho frío, o sea, puede llegar a 3 grados centígrados así que voy a llevarme esto, pero también obviamente esto no es suficiente o sea, con esto en la mañana me va a dar frío porque hay una de las mañanas que vamos a estar amaneciendo para ver el amanecer, valga la redundancia, pero entonces me voy a colocar un bodysuit abajo que ya lo voy a buscar, ok, entonces así que haría con el bodysuit esta chaqueta me la compré en, creo que fue Hollister y en verdad me encanta porque es reversible, te la puedes poner por cualquiera de los dos lados pareciera que tuvieses dos chaquetas en vez de una me gusta más como se ve por el lado claro, por el blanquito, así que me la voy a dejar así así quedaría el look con los zapatos y todo, bien cómodo bueno, esta va a ser mi chaqueta de salvación por si acaso algún día tengo frío y me voy a llevar unos bodysuit pero de suéter que tengan manga larga para cuando tenga frío por si en emergencia que haya un día que se aparezca el frío de repente, ok? pero, ¿a ustedes les gusta este? ¿se lo pondrían? cuéntenme, a mí me fascina y bueno, este es el último outfit, puse algo deportivo y más o menos estoy usando lo mismo que estaba usando con el outfit que era todo negro pero cambié los leggings para blancos, estos son de Eerie y me encantan me gusta que tiene un bolsillito acá y puedo colocar mi teléfono sin ningún problema o si no quiero tener los lentes en la mano, los pongo acá y esto me encanta de estos leggings ok, aquí me puse la chaqueta para que ustedes vean cómo se ve con la chaquetita parezco una bisbolista algo que les quería decir es que aparte de la ropa me voy a llevar un bolsito, un backpack que se agarre, no una cartera ni nada, sino un backpack que se agarre acá y no te tengas que tengas tus manos libres, ok? este, obviamente este no es el bolsito específico para hacer hiking en mi caso mi esposo va conmigo, él se va a llevar un camel bag que son los que tienen adentro un bolso con agua que dura bastante igual yo voy a llevarme una botellita acá yo voy a estar encargada de las cámaras, cargadores, cámaras, teléfono, protector solar también vamos a comprar un spray de osos porque lo aconsejan que por lo menos una persona del grupo tenga ese spray por si acaso un oso se aproxima a nosotros tener que usar ese spray para espantarlo bueno, esos fueron todos los outfits de hoy este no tiene nada del otro mundo pero hubo unos que me gustó bastante yo creo que mi favorito fue el monocromático azul y el de Chor con camisita beige y con mi pañuelito aquí en el cuello yo creo que esos dos fueron mis favoritos así que voy a tratar de tomarme bastantes fotos con ellos pásense por mi Instagram porque probablemente me agregue un outfit en mi maletita para solamente tomarme fotos con algún paisaje espero que les haya gustado mucho este video comenta cuál fue tu outfit favorito y bueno, pásense por mi Instagram para que vean las fotos finales con todos los outfits y todo gracias por acompañarme en este video y nos vemos en la próxima Bye!